En medio del desastre apareciste, el cielo te envió Ángel de Dios, tu voz sonó tan suave, me abrazaste, eso me calmó, me alivió Nadie me aguantaba y tú me sonreías, tú me diste vida cuando yo moría Mi mano entre las tuyas me dijiste vas a estar bien, aquí estaré Curaste mis heridas, me cuidaste y no sé por qué siempre te agradeceré Ahora somos uno tan afortunados, ambos merecíamos este regalo ¡Ah! 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 Quiere que haber sido Dios, yo sé que fue así Creo que el cielo te envió Quiere que haber sido Dios Creo que el cielo te envió Directo en mí, directo en mí ¡Claro en mí, directo en mí! Música Música